Hola fans de los superhéroes bienvenidos. al canal. m. c. c. aquí encontrarás noticias teorías y más. Chris Evans, en una entrevista para Ed Canada, con motivo del exitoso estreno de Black Panther, el actor ha comentado que prácticamente como algo seguro que se hará esta, película, de la viuda negra. comenta el actor. No hay nada que Marvel Studios no pueda hacer. estoy seguro que tendrá el mismo efecto cuando salga Captain Marvel y cuando salga Black Widow. Marvel tiene la receta de la victoria y parece que esté en un paso por delante de todos los demás. Si. te gustó el vídeo suscríbete y dame un. super. like.